Bien, buenas noches, mucho gusto de verlos y estamos trabajando con números naturales y vamos a hablar de la lista de números primos entre 1 y 100. Tenemos el 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 y 97. Esos son los números primos que están entre 1 y 100. Son números naturales, pero tienen características especiales. Los números primos son números originales, originarios, por decirlo así, miren la palabra primo o primordial, que nos resultan de multiplicar dos números distintos a ellos mismos y por lo tanto ellos solamente pueden considerarse producto de ellos mismos con la unidad. Bien, y lo que vamos a hacer hoy es explicar cómo agarrar un número compuesto, es decir, números que no son primos, y descomponerlos en sus factores primos, ya que todo número compuesto se puede expresar como el producto de varios números primos, que se llaman factores primos. Estos números primos vienen a ser también divisores exactos de estos números compuestos, que también son números naturales. Nuestro primer ejemplo es el número 46. El número 46 puede ser separado o dividido por el número 2, siendo el número 2 un número primo. Luego, si dividimos 46 entre 2, nos da otro factor que es 23. Ahora bien, 2 es un número primo y 23 es un número primo. Por lo tanto, estos dos números ya no se pueden dividir o separar en cantidades más elementales. En conclusión, el número 46 es el producto de dos números primos, que son 2 y 23. Y lo conveniente acá es ir formando un árbol y al final del árbol, donde ya no podamos seguir separando las cantidades en factores primos. Vamos a colocar un círculo rojo que dice, ahí terminó nuestro proceso. Bien, elegimos otro número compuesto al azar, por ejemplo, en este caso el número 44, y hacemos su primera separación en factores primos. 44 tiene mitad, por ser un número par, y el 2 es una cantidad, un número primo. Entonces, es un factor primo de 44. Y si agarramos 44 y lo dividimos entre 2, nos va a dar el otro factor, que es 22. Pero 22 no es un número primo, por lo tanto, podemos seguirlo descomponiendo. 22 tiene mitad. Si tomamos 22 entre 2, nos va a dar 11. Y resulta que este otro número, el 11, ese sí es un número primo. Entonces, en nuestra conclusión, vamos a decir que los factores primos de 44 son el primero, un 2, el segundo, otro 2, y el tercero, un 11. Porque están al final del árbol. De tal manera que 44 es igual a 2 por 2 por 11. Descompongamos en factores primos una cantidad impar. Por ejemplo, el 45. Vemos que 45 tiene un factor primo, un divisor primo, que es 5. Si tomamos 45 entre 5, si tomamos 45 y lo dividimos entre 5, nos va a dar 9. Entonces, en el primer nivel de nuestro árbol de análisis, 45 es igual a 5 por 9. Ahora bien, 9 es un número compuesto, hay que seguir descomponiéndolo. Y lo que hacemos es que decimos, bueno, ¿y qué factores tiene 9? Pues factores primos tendrá 3. 9 se puede dividir entre 3. 9 entre 3 nos da 3. Y entonces, 9 es igual a 3 por 3. De tal manera que ahora vemos en rojo los 3 factores primos. 5, 3 y 3. Y en la conclusión vamos a decir que 45 equivale al producto de 5 por 3 por 3. Siendo 5, 3 y 3 sus factores primos. Tomemos un número un poquito más complicado. Que vaya mucho más allá del 100. Entonces, tenemos, por ejemplo, el número 225. Si hacemos pruebas, por ser un número terminado en 5, se supone que es divisible entre 5. Es decir, 5 es uno de esos factores. Entonces, tomamos 225, lo dividimos entre 5, que es su factor primo más obvio, su divisor primo más obvio. Y nos va a dar 45. Entonces, nos queda que 225 en el primer nivel es igual a 5 por 45. Ahora bien, 45 es un número compuesto. Tiene quinta parte por ser terminado en 5. Entonces, 45 dividido 5 nos da 9. Y vamos a ver que en el segundo nivel de nuestro árbol de análisis, 45 es igual a 5 por 9. 5 es un número primo. Y ahí se terminó la rama. Pero en la rama del 9, podemos seguir analizando. Y vemos que 9 es igual a 3 por 3. Ahora bien, 3 es un divisor primo de 9. Y el otro 3 es el otro divisor primo de 9. En consecuencia, ahí tenemos el final de las ramas del árbol. De tal manera que los números que están en rojo son los factores primos. Con ellos podemos decir, a forma de conclusión, que 225 es igual al producto de 5 por 5 por 3 por 3.